I can't control Something I can't control Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que estés viendo este video Bienvenidos a nuestro canal SG Custom Garage Este es nuestro primer video, vamos a intentar hacer mejor contenido para ustedes Para poder llevarles un contenido de calidad Y viendo ahora las fechas que son Halloween, día de muertos Vamos a intentar recrear uno de estos autos que pasan por una de las ciudades más grandes Sea Nueva York, Dubai Ciudades con contenido de autos un poco más extravagantes que lo que tenemos aquí en México Le voy a poner las imágenes aquí en pantalla de los autos que me refiero Son estos autos que están cubiertos de sandra ficticia Que se miran de verdad muy muy bien Y para este custom vamos a utilizar este autito de la marca Maisto Pero este auto está... es un buen modelo Tiene el color blanco que necesitamos Y solamente vamos a enmascarillarle todo lo que son faros Para que no se manchen Y vamos a ello Bueno comenzando con el custom Vamos primero que nada a abrir el auto Sinceramente aunque no está en Hot Wheels es un auto bonito Tiene sus detalles, vean Calaveras, insignias Lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de esta cinta Es cinta... Más cinta Lo que vamos a hacer es tomar un poco Para ponerla en los faros Aquí en los faros Vamos a... Vamos a intentar recortar la cinta Lo que vamos a hacer con la cinta es Con un cúter o con una navaja No se vayan a cortar Vamos a delinear todo lo que es el contorno del faro Ok Con el contorno del faro delineado Vamos a cortar y sacar La cinta restante Muy bien Ya con la cinta restante ya fuera Ya me falta un poquito Muy bien Ya con la cinta restante ya fuera No importa que no les quede perfecto Igual con la pintura se va a manchar un poco Que es lo que queremos Vamos a usar un poquito de pintura acrílica Que uso ahorita de la marca Politec Vamos a usar un poco de esta pintura Para simular lo que venía haciendo la sangre Aquí tenemos la pintura Vamos a sacar un poco nada más Y ya dependiendo de como lo quieran ustedes Si lo quieren por una esquinita Si lo quieren por todo el auto Lo van a esparcir Ya se que parece una plasta Pero ahorita lo vamos a definir No se olviden de abajo de la defensa Porque es donde se supone que Le pegamos A algo Ya sea una persona Un animal en la carretera A algo Ok Vamos a tomar una bolsa de plástico Ya sea del supermercado O de algún otro lado donde la consigan Y Vamos A tallar El auto Hasta donde ustedes quieran Hasta donde ustedes digan Aquí me gustó Aquí está bien Por ejemplo Hoy me gustaría un poquito más De la salpicadera de acá Y esto no se mire tanta radio Hay que quitarlo un poquito Que se mire Como si de verdad Lo hubieran pegado a algo No que se mire pintado Si ustedes piensan Que se pasara un poquito Quitándole Removiendole No importa Le dan otra Pincelada Como aquí en mi caso Que la verdad Siento que Se me pasó un poco Quitándole pintura Después de todo Este mire que tenga De andarla haciendo Con la bolsa Vamos a quitarle De los faros La cinta Que no se deja Listo Y ahora la otra Tienen que tener cuidado De no rayar el faro Porque si no Se les va a ir la pintura Y luego Vale la monta Ok Aquí tenemos ya El auto Como tipo Cubierto de sangre Igual si piensan Que les faltó Un ladito Por los faros Le dan Una Tentilla Lita Y listo Igual O sea Cuando Pasa esto Me imagino Porque yo nunca Atropellado a nadie Me imagino Que no Siempre queda Todo perfecto Bien cubierto Ni nada Muy bien amigos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Así es como Acabamos Nuestros 370Z Cubierto de sangre Ficticia La verdad Para mi Quedó muy bien Para hacer Nuestro primer video Fue un proceso Fácil Pero les iremos Vayendo Contenido De más calidad Y Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau